¿Qué es el curso de Salud y Diversidad Sexual? Les damos la bienvenida al curso Salud y Diversidad Sexual dirigido a equipos y profesionales del primer nivel de atención. Es un curso realizado por las Facultades de Medicina y Psicología de la Universidad de la República de Uruguay, el Colectivo Ovejas Negras, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UFPA y la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS. Este curso es fruto de una alianza interinstitucional que es del año 2009, venimos trabajando en Uruguay para incorporar la diversidad sexual en las políticas de salud, la gestión de los servicios y la atención de la población. Además de las instituciones antes mencionadas, han sido parte de este proceso el Ministerio de Salud Pública como organismo rector y la Administración de Servicios de Salud del Estado. El primer hito que podemos ubicar en este proceso de trabajo es las guías de salud y diversidad sexual del Ministerio de Salud Pública del año 2009. Estas guías recogen la demanda de la sociedad civil organizada que en ese momento le reclamaron al Ministerio de Salud justamente tener un protocolo para los equipos y para los profesionales que ayudara a derribar las barreras que esta población enfrentaba para acceder a los servicios de salud, además de la invisibilidad de sus necesidades y los problemas de salud que tenían. Un año más tarde también implementamos el proyecto Centros de Salud Libres de Homofobia. Lo que ese proyecto buscaba era justamente un sistema nacional integrado de salud libre de homo, lesbo, transfobia. Pensar en el horizonte lo que pensábamos era justamente que ninguna persona por razón de su orientación sexual o su identidad de género tuviera que moverse de su comunidad, que tuviera que ir a otro servicio de salud o a un servicio específico porque en el servicio más cercano no sabrían cómo atenderlo o la estaban atendiendo mal. Porque justamente en la sociedad hay muchos mitos, prejuicios, estereotipos y modelos hegemónicos de sexualidad de la cual no son ajenos los equipos y los profesionales de la salud. Entonces, en ese contexto, muchas veces se producen esas barreras socioculturales de acceso a los servicios institucionales, esa invisibilidad de las necesidades de la población por presuponer que todas las personas son heterosexuales, por presuponer que todas las personas tienen una identidad de género que coincide con su sexo biológico asignado al nacer. Y eso lleva, además de problemas de incorporación de los derechos en las prácticas profesionales, también a malas prácticas, a malos diagnósticos, a malos tratamientos o inclusive expulsión de las personas de los servicios de salud. Entonces, uno de los principales aprendizajes que nos da este proyecto de Centros de Salud Libres de Homofobia es justamente la clave que está en el desarrollo de capacidades de los equipos. Y es ahí que desde el año 2013 iniciamos un curso sobre salud y diversidad sexual, que es el que se basa este curso autoadministrado online, que justamente lo que busca es abordar todos estos problemas y poder derribar estas barreras. Este curso, por tanto, recoge estos aprendizajes de estos cursos que se han venido haciendo, pero también de otros servicios que ustedes podrán ver en la página en el curso y de otras instituciones que han sido parte de este proceso y que se han visto en la necesidad de generar nuevas guías, nuevas herramientas clínicas, herramientas de abordaje, instrumentos, y por sobre todo también una guía que elaboramos que tiene el nombre del curso Salud y Diversidad Sexual, en la que se basan también los materiales de este curso. Esta estrategia de formación, entonces, lo que busca justamente es promover el desarrollo de capacidades en profesionales y equipos para mejorar la atención a la población e incorporar la diversidad sexual en su trabajo. Se va a estar compartiendo información, se va a estar compartiendo la experiencia de todos estos años, conceptos, enfoques e instrumentos clínicos. Hay un equipo, por lo tanto, detrás de este curso interinstitucional e interdisciplinario que ha trabajado en los diferentes módulos. Son cinco módulos. Un primer módulo de conceptualización, porque la forma en que entendemos los fenómenos después se traduce en nuestras prácticas. Un segundo módulo, donde vamos a estar abordando justamente promoción y prevención. Un tercer módulo de salud sexual y reproductiva. Un cuarto módulo específico de abordaje integral a la población trans. Y un quinto módulo de salud mental y atención psicológica. Además de estos temas, en cada módulo ustedes van a encontrar recursos, bibliografía, actividades interactivas y una evaluación. En todo este tiempo también nos hemos visto en la necesidad de incorporar una mirada de curso de vida y de pensar en las infancias y las adolescencias. Algo de esto también vamos a estar incorporando en este curso. Todo este proceso de trabajo ha sido premiado como una buena práctica por la Organización Panamericana de la Salud en el año 2023. Esperamos entonces que este curso sea de provecho y que le sirva para sus prácticas profesionales y para, en definitiva, mejorar la salud de la población. Gracias. 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 Gracias.